Quiero servirte, usa tus palmas y le cantamos al Señor Usa tus palmas, usa tu voz y le cantamos al Señor Usa tu voz Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Pues en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte En la virtud del espíritu y poder Que obra milagros por tu gran nuevo evangelio Y en terna vida y gozo de ser Una vez más fuerte Que obra milagros por tu gran nuevo evangelio Y en terna vida y gozo de ser Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Alguien puede decir amén Alguien puede decir amén Alza tu voz fuerte Cántale así Mira que te mando Mira que te esfuerces Sea tu valiente Siervo del Señor Siervo del Señor Pastorale Mira que te mando Mira que te esfuerces Sea tu valiente Siervo del Señor El coro fuerte dile Mi buen Señor Mi buen Señor No te esfuerces Y en tu lugar Mi buen Señor Música Mira que te esfuerces Estás contigo, a donde quieras me vuelves con él